Buenos días a todo el mundo. Gracias a las organizadoras por haberme invitado a ser aquí. Lo digo en serio porque llevo 15 días hablando de estos temas con todas mis amigas. Bueno, productoras de tecnología y feministas de la antigüedad. Yo ya tengo una provecta de edad, soy una de las fundadoras de AUPEM, la primera asociación feminista que hubo en la universidad. Y representamos miradas muy distintas de las vuestras por lo que he visto en las ponencias. Y yo creo que lo que es necesario en estos momentos es que empecemos a hablar unas con otras. Entonces, esta mesa es sobre comunicación de masas y tecnología. No tengo que explicar a gente como vosotras, con vuestras cabezas, la importancia de esto. Sí deciros que como bien está reflejada en las ponencias de las seis personas que van a hablar hoy, son temas distintos, comunicación de masas y tecnología. Están muy relacionados pero son temas distintos. Todas las ponencias en lo que a mí me ha parecido al leer nuestros resúmenes, si no sé si es cierto o no, me da la sensación de que son ponencias hechas desde fuera de la tecnología. Uso de la tecnología, no creación de tecnología. No vais a hablar de las mujeres que crean tecnología, sino de cómo la mujer es tema de la producción de cosas de distinto tipo utilizando una tecnología como base todas vosotras y de la mujer como usuaria de la tecnología. Porque tenemos dos de las ponencias que, si no me equivoco, son las ponencias de Isabel Saez Pérez y de Lisha Rohn y de Virginia Fernández, que vais a hablar de cómo las mujeres utilizan la tecnología en los selfies, por ejemplo, o en radio y televisión, cómo las mujeres de ciertos colectivos se representan a sí mismas y son representadas ahí, en cómo son representadas. Me parece que el análisis de Isabel es puente entre la mujer como tema y la mujer como usuaria. Tocas los dos temas. Me da la sensación de Virginia Fernández, que vas a hablar de la mujer como usuaria. ¿Qué hace la mujer cuando se le da el poder de crear su propia imagen en un selfie? ¿Qué hace? Yo estoy muy intrigada con esta ponencia tuya. Y tenemos también en ese puente a Lisa Markoska, que espero pronunciarte bien, que nos va a hablar de cómo el feminismo ha utilizado el mito de Wonder Woman, que es de las orígenes de Wonder Woman y del feminismo. Y había unas mujeres con unas caretas tremendamente sexys en esas primeras cómics de Wonderland, que me dan la pena de esas señoras. Y finalmente tenemos dos análisis de la mujer desde fuera. Y ahora, Rocío Higiena nos va a hablar de los ciertos arquetipos de la mujer heroína en películas, como por ejemplo, Stangos. Yo no tengo ninguna ponencia, pero sí que me ofrezco a formar parte del debate, si tenéis preguntas para mí. Entonces, yo he estado quince días hablando con mujeres que crean y producen tecnología. Mujeres feministas, productoras de tecnología. Y esta es la selección de las cinco mujeres a las que yo represento. Y alguna más que me ha dicho, ni foto ni borracha. Entonces, estas mujeres todas producen tecnología. Vamos a la primera, a la izquierda, Carol Vivian Slomiev. La producción de tecnología se basa en matemáticas. Esta mujer es la jefa del Instituto de Imágenes, de Análisis de Imágenes del Grupo de Cambridge. Le han dado unos premios importantísimos la semana pasada, porque el trabajo que ella produce en estos momentos lidera la investigación y el uso en hospitales de tecnología para identificar órganos sanos en los tratamientos de cáncer. El problema es que de una sesión de quimioterapia a otra, los órganos se mueven, porque le hablas con aldeas de veneno y aquello tiene una especie de terremoto que se mueve un poquito y cada vez tienes que identificar cuál es el órgano sano. Esa misma tecnología creada por Carol Vivian es la misma tecnología de European Humanity Mathematics cuando estamos mandando imágenes y haciendo selfies. Esa tecnología de la que tú hablas en tu introducción sobre los selfies está basada en unas estructuras manuales de la comunidad matemática. ¿De acuerdo? Ella crea estructuras matemáticas. A mí como Ángeles Vázquez de Castro, que es una ingeniera que he hablado con ella por Skype porque está en este momento en Seúl y eran aeropuertos desde donde me llamaba. Y Camila Jolanti es un puente. Y finalmente el otro uso de la tecnología es para comprar por Internet, para nuestras tarjetas de crédito. Tenemos ahí a Marieli Alonso García. A todas ellas yo les he mandado resúmenes de vuestras ponencias y me han dicho que su planteamiento respecto a la tecnología es muy distinto del vuestro. Ellas crean tecnología y se niegan a ser tema de uso de tecnología, ni por ellas mismas, ni por el feminismo, ni por los medios. Quiero decir que, por ejemplo, ni una sola jamás habla sobre cuál es su opción sexual. Les parecería una introvisión en su vida privada que alguien se acercara y les dijera ¿Eres homosexual? ¿No eres homosexual? ¿Eres lesbiana? ¿Tienes hijos? ¿Dónde follas? ¿Con quién follas? ¿Cómo follas? No es asunto tuyo. Y su vida privada jamás es tema de comunicación, ni siquiera para que otras mujeres digan donde quieran inspirar en tu vida. Nosotras os enseñamos nuestro trabajo. Nosotras os explicamos conocimiento, os transmitimos conocimiento, os damos herramientas. Nosotras, como personas, como mujeres, somos nuestras y nuestras amigas. Eso es lo que me han dicho que os diga. Y yo estoy dispuesta a estar entre el público. Es otro punto de vista. No digo que sea ni mejor ni peor. Pero también me han dicho que les parecía que faltaba representación de nuestro colectivo y me han convencido para que diga esto. Lo siento, presentadores. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Hola, soy Laura Alvarez Trigo. Estoy haciendo mi doctorado en Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá. Y mi doctorado es sobre literatura, pero mi mayor tema de interés son los medios y los medios de masa en particular. Entonces me interesa mucho también investigar otros campos, como pueden ser particularmente el cine o el radio. Y entonces mi tema para la ponencia de hoy es La misera y el monstruo, la construcción de relaciones románticas arqueatípicas en el Star Wars en Despertar a la Forza, que es la película que se estrenó en diciembre del año pasado. Voy a hacer una pequeña introducción a la película, una revisión de los personajes femeninos en las trilogías anteriores y esta película. Y luego procederé a hablar de las relaciones románticas y la intención autorial desde el simbolismo. Discutiendo un par de pretendientes y la posición de la espectadora y la creación fama. Mi interés en esta película es debido al personaje protagonista femenino y a las reacciones del público, incluso antes de ver la película, son muy interesantes. Igual que ha pasado con la última película de Cazafantasmas, se produce un rechazo inmediato a estas protagonistas femenistas, con páginas como páginas que defienden los derechos de los hombres y apagallan a esta película propaganda. Mientras que otros medios, como The Atlantic o más comunes, pusieron muy bien al personaje. Sin embargo, me interesa investigar los elementos del personaje femenino que salen en la primera trilogía, estrena entre el 77 y el 83. Aquí la vemos en este primer póster, que sí tiene una posición quizá un poco más de lucha, se la ve incluso un poco más grande que a Han Solo, tiene cierta relevancia. Pero luego surgen estos pósters, donde ella se la ve extremadamente sexualizada y como un interior romántico, de uno de los protagonistas masculinos. Entonces, considero que la princesa Leia responde al principio de Pitufina, que fue ideado por Cazafalí mencionado en el New York Times, en un artículo de 1991, donde dice, la traducción es mía, cito, El mensaje está claro, los chicos son la norma, las chicas una variación, los chicos son centrales, las chicas periféricas, los chicos son individuos, las chicas tipos, los chicos definen al grupo su historia y sus códigos y valores, las chicas existen solo en relación a los chicos. Aquí, por tanto, vemos a Leia en relación con sus dos chicos, besándose, o en posiciones de subordinación. Arriba a la derecha, un Han Solo, que está reprochándola con una actitud paternalista, y abajo, Luke, diciéndole, he venido a rescatarte. En la segunda trilogía, entre el 99 y el 2005, la mujer principal que sale en las salas, Padme Amidala, que, de nuevo, reducida, incluso más que Leia, a un interés romántico y un recurso narrativo. Existe exclusivamente para que Anne King Skywalker se enamore de ella, la deja embarazada, se entera de que ella va a morir en el parto, y esto le produce mucho miedo y mucha ira, la ira lleva al odio y el odio al lado oscuro. Y, igual a, ya tenemos a Laura Baker, y una vez que tenemos a Laura Baker, ella muere, ya no sirve para nada, primero lo que para es decir a sus hijos y se pone de pena. Se pone de pena. En la última película, El despertar de la fuerza, Grey es un personaje interesante, porque es una mujer luchadora que se vale por sí misma, cuyos orígenes desconocemos. Podría ser una oportunidad para ir más allá del análisis de Laura Moody. Laura Moody es una investigadora muy importante en el análisis feminista de cine, aunque, bueno, tiene bastantes críticas, porque él hace su teoría principal que usa es el psicoanálisis, y, como sabemos, el científico y el psicoanálisis pueden tener una relación un poco complicada. Pero, bueno, ella dice que la mujer en el cine es portadora de significado y no creadora. Daisy Ridley, que es la actriz que hace de Rey, dice que ella cree que el personaje de Rey transciende el género. Y me gustaría comenzar, por tanto, el análisis del personaje contestando esta afirmación, mediante dos ejemplos de la película. Porque creo que el género de ella se utiliza para hacer unas bromas en la película, para crear un pequeño chiste. Y si el personaje realmente trascendiese el género, estos chistes no se podrían hacer. En la escena de arriba ya está con Finn, que es otro de los chicos buenos, son atacados y él, para huir, la coge de la mano. Y él le dice, ¿qué estás haciendo? No necesito que me cojas de la mano. Y esto es gracioso, porque sabemos que ella es una mujer, y la coge de la mano un hombre. En otra escena, Han Solo le da un arma de fuego y ella está diciendo, ¿puedo descendérmela sola? Y dos segundos después, él le dice, ¿estás segura de que sabes usar eso? Después de haberse la dado. Entonces, bueno, continuando con el tema de las relaciones románticas, voy a hablar particularmente de dos pretendientes, ¿qué quiero decir con pretendientes? Que están representados de una manera de manera simbólica, o ciertas imágenes nos llevan a pensar que pueden llegar a ser pretendientes, lo que no quiere decir que sean realmente dentro de la narrativa de la película. El primero es Finn, que es otro de los buenos, ayuda a rey, y vemos aquí una simbología muy claramente tradicional, ¿no? Representa el caballero, el caballero andante, que va a salvarla, en el fondo está el, no sé si se ve muy bien la imagen, pero bueno, en el fondo está el malo, la deja inconsciente, y él se tira como a rescatarla, y para defenderla. Este prototipo, sin embargo, es subvertido, porque el malo derrota a este chico, y luego es ella misma la que termina salvándose. Y mi segundo análisis es Cairo Ren, que es el malo, el villano de la película, el villano principal de la película, y desde mi análisis creo que él representa el arquetipo de la seducción de la inocencia a través de la pasión erótica. En estas dos imágenes le vemos que la de la izquierda está de una manera casi como depredador mientras la está interrogando y la tiene secuestrada, y en la imagen de la derecha él está utilizando la fuerza para penetrar la mente de ella en contra de su voluntad. Me acuerdo con una clara psicología de violación en esa escena, ya está súper incómoda, y luego empieza a llorar, y él sigue intentando penetrar la mente de ella. Y en esta imagen es donde veo claramente la psicología del monstruo. Aquí representa el rapto. Es una imagen que hemos visto en el cine muchas veces, cuando el monstruo viene a secuestrar a la princesa, la virgen, que está vestida de blanco y pues el rapto de Proserpina, el fantasma de la ópera, King Kong, todos estos tipos de películas. Y además, esto me parece muy interesante, porque es una decisión, creo que es una decisión que ha tomado en la película muy intencional, porque el personaje de Kylo Ren tiene una posición alta en la orden. Él no llega a secuestrarla al solo, va con un elenco de soldados que podrían haberla llevado perfectamente a la nave, él la podría haber dejado ahí tirada, inconsciente, pero en su lugar ocurre esto. Bueno, hablando un poco de la espectadora y la recepción fan, la desigualdad de género, como en cualquier otro campo, es muy importante en el mundo fan. Parece casi imposible separar al fan de su género, mientras que los hombres fan tienden a ser estereotipados como asexuados impotentes, las mujeres son sexuales y erotizadas. Cuando hablamos de la representación de género en un producto de medios de masas, es relevante estudiar cómo esa producción ha sido recibida por una audiencia, particularmente los fans, ya que somos personas que tendemos a invertir mucho más tiempo y capital emocional y no emocional en estas canciones. Una de las formas en las que la comunidad fan reacciona mediante la canción de su propio contenido, entre lo que se encuentra en fanfiction, que para los que desconozcan, son historias basadas en el canon que los fans escriben y comparten normalmente a día de hoy en internet. Existen muchos paralelismos entre estos fanfiction y la lectura de novelas románticas estudiada por Janice Rathaway, desde la representación errónea y estereotipada desde fuera de la comunidad hasta los patrones de argumento. Un ejemplo de argumento tradicional de novela romántica que encontramos mucho en la transformación y la redención del villano. Este tipo de historias tienen una línea muy clara para llevarnos subconscientemente a la conclusión de que esta reducción de la historia de la protagonista femenina, así como el tipo de relación romántica heteronormativa, es la única resolución posible y la que nosotros mismos deseamos. Entonces, para concluir, quiero decir que, como es evidente, los medios de comunicación de masas reforzan objetivos de relaciones heteronormativas y debemos tener capacidad para evaluar cómo éstas afectan nuestros propios deseos y expectativas. No solo en la pantalla o en otras películas, sino en nuestras polvias vidas. Por lo cual, bueno, es importante que cuestionemos la intención autorial y que trabajemos para construir un lenguaje cinematográfico alternativo a discursos demoníco patriarcal. Este trabajo podría ampliarse analizando series y videojuegos que también de Star Wars y la nueva película Rockman que se va a estrenar entre el mundo que también tiene un personaje femenino que es central. Y finalmente, me gustaría añadir que creo que es importante que cuidemos los personajes como Rey que les dan a las niñas una oportunidad de identificarse con algo más que no sea la princesa. Y creo que no podemos decirles a estas niñas que quieren ser un Jedi que no pueden serlo y que su historia solo puede ser central cuando es central y para la de un hombre y para cumplir solo las necesidades que él tenga. Y especialmente si hablamos de un hombre posesivo y agresivo como es el personaje de Kylo Ren. Y muchas gracias y que la queremos escuchar. Aplausos Aplausos Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer de corazón el enorme esfuerzo que ha hecho el comité organizador por organizar todas estas jornadas que están necesarias en muchos espacios y sobre todo también en el espacio académico. Por otra parte también me gustaría agradecer de corazón el esfuerzo que han hecho el Instituto de Igualdad sobre todo a Maribel y a María. También me gustaría agradecer al Instituto de Igualdad todo el esfuerzo que han hecho y el empeño que han hecho a Juan y a Carmen y sobre todo a la asociación Bernalde que hoy no ha podido venir pero que gracias a él a este trabajo está realizado. Bueno, en un principio yo lo que hago es utilizar los perfiles que la gente coloca como públicos y se muestra solamente los perfiles públicos en su perfil de Facebook. Con ello se propone realizar un estudio de la representación de ello en la red social de Facebook. La Selfies es un nuevo formato que combina varios parámetros como la comunicación la creación en los procesos de identificación y el desarrollo de nuevas formas de interrelaciones personales. He de decir que tanto los chicos como las chicas realmente representan roles de género. en este trabajo por lo menos en este trabajo se han realizado tres cintas fotografías en total. Cien fotografías han sido de personas que aparecen acompañadas con el sexo opuesto y otras cien fotografías han sido de chicas y otras cien fotografías han sido de chicos. Más adelante creo que quedará más claros. También el fenómeno de la Selfies se ha producido gracias a los avances tecnológicos que ha habido con las cámaras fotográficas de los software de las redes sociales y también la proliferación de aplicaciones para la publicación y distribución de esas fotografías. En el marco teórico en el marco teórico titulo como diferencia sexual género y identidad. Me baso sobre todo me baso en mucha más gente pero sobre todo voy a hacer hincapié en dos dos autoras una de ellas es Teresa Lauretis que al final es de los años ochenta elabora el concepto de tecnología de género que es un conjunto de técnicas que el poder organiza para maximizar esta vida. Cito a Teresa donde dice que el género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente de los seres humanos sino sino que el conjunto de efectos producidos en los cuerpos los comportamientos y las relaciones sociales. Por tanto un sistema de sexo género está fuertemente ligado a los agentes políticos y económicos de cada sociedad y este sistema sexo género condena cualquier cultura a una profunda desigualdad social. Otra autora que me apoyó muchísimo para este trabajo y definir género y identidad es a Butler Judith Butler en su libro porque uno de los libros que utilizo es Género en disputa ella corte la famosa frase de Simone de Beauvoir donde dice que no se nace mujer sino que se llega a serlo entonces Butler se plantea si es lo mismo se puede trasladar al hombre no se nace hombres sino que se llega a serlo. Es muy interesante el planteamiento de Butler porque ella plantea el dominio de las personas y de los géneros y de los sexos entonces la cito ella existe en que el género es una construcción social donde se nos dice que es lo que hay que hacer según el sexo que te corresponda y ella dice que esto es sumamente peligroso porque cuando un cuerpo retite reproduce e interioriza la norma impuesta sobre el sexo posee un gran interés social pues son aquellos que hacen realidad la norma es decir si tú interiorizas esa norma es cuando se hace realidad la interiorizas la práctica y es real otra de las cosas que analizo muchísimo son los roles de género y los estereotipos los roles de género definen y disponen las acciones del ser si tú eres hombre tienes que comportarte de esta manera hablar de esta manera moverte de esta manera y desear y pensar de esta manera en concreto por el contrario si eres mujer debes de hacer esas mismas cosas pero de otra manera nos imponen los comportamientos formas de pensar sentimientos formas de estar incluso formas de manipular tu cuerpo de comportarte y de posar cuando se asume esta asunción de estos roles de género se denominan estereotipos al mismo tiempo estos estereotipos cambian en función de la cultura y de la temporalidad lógicamente los estereotipos que se manejaban en los años 50 en los años 80 no son los mismos estereotipos que se manejan igualmente los estereotipos que se puedan manejar en la India o en Asia o en Europa no son los mismos que se puedan manejar en África todo esto se hace a través del determinismo biológico que es la justificación para perpetuar los roles de género y para perpetuar los estereotipos entonces a través de la diferencia sexual es cuando se establece esa división todo de trabajo donde delimita que es lo que tiene que hacer el hombre que tiene que ser un hombre público que no puede llorar que tiene que ser que gana el sustento económico y asimismo marca o delimita el espacio para la mujer las labores las formas de pensar las formas de sentir que tiene que tener con la mujer otra de las cosas que quiero puntuar en este estudio que es bastante extenso pero tengo que producir muchísimo es la importancia del cuadrado como es la importancia del cuadrado como espacio de representación textual visual ¿vale? el significado del cuadrado es muy importante ¿por qué? porque en el cuadrado nosotros marcamos qué es lo que queremos ver delimitamos qué es lo que queremos ver y qué es lo que no queremos ver qué es lo que queda oculto ¿no? y ofrece la posibilidad de imaginar qué es lo que no se ve qué es lo que queda fuera del cuadrado bien Gaubertier perdonad por la pronunciación le cito dice esta noción de cuadro estrictamente delimitado por un trazo lineal parece surgido de la cultura occidental según procesos todavía misteriosos y el autor mantiene que el cuadro en su forma mayoritariamente rectangular es un producto y una creación de la civilización técnica occidental exclusiva aún así podemos dejar un interrogante antes de afirmar esto que acabo de decir pero lo que sí que está muy claro es que el formato pertenece a una construcción cultural y no a un orden de lo natural ¿por qué? porque la visión natural no está limitada ¿vale? es decir existe una existe una relación incierta sobre los bordes ¿no? porque depende de la mirada donde cada persona donde mire y donde ponga esos bordes ¿no? esos límites bien más adelante estudio un poco queda un minuto bueno pues entonces voy a pasar directamente al estudio porque no me da tiempo a hacer todo y explico con un poco el selfie la dicotomía que hay pero bueno voy a pasar directamente a mi estudio ¿vale? el estudio que hago en este caso cojo las 10 fotografías tanto de perfiles de chicas como de chicos ¿vale? entonces hago tres categorías donde la mujer aparece en una posición subsistida donde al contrario es el hombre que aparece en una posición subalterna y donde las parejas independientemente de su relación emocional ¿eh? no tengo en cuenta eso aparece en una posición excitativa ¿vale? bueno los resultados que dan este análisis es que el 55% de una nuestra de 100 el 55% de las mujeres aparecen en una posición subalterna y asistida mientras que el 15% de los hombres aparecen en esta misma posición un 55% frente a un 15% y solamente el 30% de las 10 fotografías aparecen en una posición equitativa ¿vale? eh más adelante eh añado bueno eh me río a través de William Goffman que hace un estudio de 500 anuncios publicitarios de la ritualización de la feminidad donde él analiza las posiciones tanto de la mujer como de los hombres pero principalmente se basa en la mujer él marca en una serie de categorías mujer-niña donde el estado de subordinación a favor de las personas adultas eh hacen un acting ¿no? bueno pues eh utilizan un maquillaje muy suave intentan eh que sus rostros se rejuvenezcan ¿no? quitar las arrujas etcétera voy a ir más rápido la mujer hipersexualizada donde su acting eh demuestra una disposición sexual eh acompañada de un vestuario sexy y donde suele mostrar alguna parte íntima la mujer oculta donde participa desde una postura de lejana o de separación y tiene una posición semivisible de forma que participa de la acción pero a través de la observación la mujer lejana que aparta la vista significada eh apartar la vista significa que la persona desconecta del contexto actual y que además al estar despistada confías en la persona que te está tomando la fotografía ¿no? das das un poder a la otra persona la mujer sumisa es una mujer que está tumbada sentada y que no tiene capacidad de respuesta ante el peligro se ocurre algo que estás en el suelo tardarías mucho en levantarte y tal la mujer fragmentada que es una metodinia se privilegia una parte por el todo de forma que el erotismo se centra en una zona se despoja de su individualidad al ser dosificada y fragmentada su cuerpo el juego de manos donde este acting aleja a la mujer de la realidad permite la distracción mental y aquí es un acto asociado a la infancia bueno voy a terminar solamente no dar tiempo entonces voy a hacer solamente el análisis de las mujeres faltaría luego el de los hombres y faltaría el de la posición de cámara pero voy a acabar aquí ya simplemente para que se vean estos resultados donde la mujer oculta ocupa el mayor porcentaje le sigue la mujer sexualizada y bueno aquí veis ya los porcentajes más o menos me han salido y muchísimas gracias por todo comunica ahora Paula la señora y la amiga yo vengo a hablar de prensas agregadas en función del género de lo que conocemos como revistas masculinas y revistas femeninas no voy a analizar el interior de la revista sino que considero que estas en contra de expuestas en los diferentes puntos de venta son susceptibles de ser consumidas por un público muchísimo mayor para ver un poco de dónde sale todo esto de las revistas masculinas y las revistas femeninas hay que tener en cuenta que en el siglo XIX por diversos factores históricos la sociedad patriarcal delimitó perfectamente lo que era la esfera privada y la esfera pública y delimitó perfectamente qué sexo pertenecía a cada esfera lo mismo ocurrió con la prensa que cuando trataba el tema de interés público lo hacía en el masculino y cuando empezó a tratar temas de interés privado empezó a hacerlo en femenino y así surgieron estas revistas dirigidas a mujeres que rezaban sobre moda religión la condición de la mujer que tiene fue que las mujeres se convirtieron en consumidoras de las mismas porque debido a la socialización veían reflejado el universo de valores en los que ellas se vivían identificadas ocurrió que en el siglo XX con la fotografía estas revistas empezaron a dotar de mayor importancia lo que es el diseño y debido a la revista Life nacida en el siglo X36 se empezó a dotar de un gran protagonismo a las costadas en ese mismo siglo en la década de los 80 ocurrió que lo privado también se empezó a mediatizar pero dirigiéndose a un público masculino es decir surgieron las revistas masculinas de estilo de vida que conocemos actualmente estas bebían y se inspiraban en el diseño en los temas de las revistas femeninas que ya estaban muy consolidadas en el mercado las cuales por cierto habían ido evolucionando sus temas pero siempre dentro de mostrar una feminidad normal actualmente las revistas con más difusión femenina son woman terro y glamour mientras que las que mayor difusión tienen masculina son men red square y de para hacer el análisis de las portadas yo he ido proponiendo una serie de preguntas que de esas las vamos a ir respondiendo entonces lo primero es que sexo ocupa cada portada pues bien en las revistas femeninas aparecen principalmente mujeres mientras que en las revistas masculinas aparecen hombres a qué se dedican estas personas que salen ellos son muchísimo más conocidos que ellas ellos son principalmente hay muchos actores también hay modelos también mismos deportistas vemos que hay una variedad mucho más amplia de profesiones mientras que ellas principalmente son modelos son menos conocidas y vemos que tienen menos menos variedad de profesiones un cierto analizo el año 2015 que por otro lado cuántos años tienen estas personas bueno en las revistas masculinas vemos una edad un abanico de edades muy amplias o sea puedes tener como quien dice cualquier edad aquí tenemos a este famoso humorista con 90 años protagonizando la portada de Square mientras que las revistas femeninas tienes que tener 20 o 30 años más de 40 ya estás muerta la que más años tiene de las tres cabeceras es esta topmodel que tiene 42 años tienen que tener un físico normativo los hombres no los hombres tienen una muchísima más flexibilidad se representa una masculinidad muchísimo más heterogénia aquí por ejemplo al Dalai Lama mientras que las mujeres son todas más como clones cumplen con unas medidas corporales cumplen con las mujeres como bien hemos hablado cumplen con una belleza occidentalizada y cuando en ocasiones quieren un poco la revista salirse de la norma y mostrarnos otros cuerpos lo hacen de la manera que vemos en la portada de Woman o sea esta mujer es la misma pero en la portada de Woman nos han intentado traer un cuerpo distinto pero han falsedado la fotografía porque al final es que este cuerpo tú lo ves con el resto de revistas de ese año y no se nota o sea no difiere nada del resto entonces no sé no qué sentido tiene otra vez pero bueno como viste bueno tenemos las revistas de Menstead que sí que es cierto que en todas aparecen sin camisetas excepto en el mes de enero y en cambio en las dos revistas el de T y Square viste de otra manera que la vamos a comentar mientras que las mujeres en las tres cabeceras visten o bien en ropa interior o bien llevan mucho vestido llevan escoltes muy pronunciados enseñan enseñan lleno enseñan espalda enseñan pata llevan bañador llevan bikini llevan transparencia se llevan muy poco pantalón y los hombres por el contrario a excepción del caso de Menstead visten o bien con traje o bien con camisa con un vestuario muchísimo más arreglado y también se juega un poco a veces con el vestuario o con los objetos para que conozcamos la profesión que tiene esa persona como a Pedro J con un periódico o al chef David Muñoz con una casaca de inspiración asiática luego también tenemos como posan pero por esto bueno ahí al lado salía una mujer posando de una manera provocativa todas tienen como la boca entreabierta o sonríen tímidamente o miran desafiante a la cámara es curioso porque realmente es un producto de mujeres para mujeres o sea en un principio uno debería tener esos tintes eróticos quitando la realidad homosexual pero es que no son de ese tipo de revistas en cambio tenemos eso por otro lado las mujeres erotizadas por otro lado los hombres comprenden pero una una cantidad de posos mucho mayor o sea aquí vemos en la revista Skype a este hombre que es en el mes de septiembre que está como encarcelado por un celo porque hay que volver a trabajar ¿qué tipo de planos protagonizan? esto también es curioso porque ellos protagonizan muchísimos más primeros planos se les ve muchísimo más la cara y nosotros por lo tanto utilizamos muchos más planos de rodilla para arriba o planos generales es decir se nos ve muchísimo más el cuerpo y se da muchísimo más importancia al cuerpo luego esto es muy curioso también porque es que la revista del té entre enero y julio propuso dos portadas para el mismo interior entonces tú te puedes comprar la portada femenina o la portada masculina ¿cómo nos acaban las horas y cómo nos acaban ahí? pues bien aquí en enero por ejemplo tenemos a Brad Pitt actor súper conocido primer plano y tenemos al lado a una modelo que se va fácil y cómoda en un plano general en ropa interior y en señal del pecho aquí esto es en abril tenemos al actor de McLean primer plano traje si lo reconoce perfectamente y tenemos a una modelo por el ropa interior que por esa filuleta gigante y el atrecho y así está como extremadamente infantilizada y bien pues para finalizar aquí trae un poco recopilación de todo lo que hemos ido hablando pero yo lo que iba viendo es que cuando la prensa masculina nos acerca a nosotras nos oculta de otra manera muy bestia ya lo hemos visto pero es que cuando la prensa femenina nos acerca a nosotras también se tiende a la dualización al final lo que estamos viendo de esas mujeres es un cuerpo estamos viendo que la identidad no importa tanto el rostro no importa tanto tiene que ser jóvenes tiene que tener unos cánceres establecidos mientras que ellos representan al sujeto representan la identidad representan al rostro representan mucha más variedad de profesiones entonces al final no eso crea un imaginario y al final está lanzando unos mensajes pues que sujetan y perpetúan esta sociedad patriarcal y eso sería todo interviene ahora Isabel Saez muchas gracias por invitarme por aceptar la ponencia me he intentado ser breve porque no se está durando el regreso de tiempo pues con suerte en el marco teórico no me tengo que entretener mucho porque es bastante similar a todo lo que han comentado mis compañeros así que añadir por ejemplo en mi trabajo como trato el uso por parte del feminismo de los medios de comunicación como herramienta política pues mi estudio compaginaba un poco por un lado la teoría feminista y por otro lado pues teorías de información de activismo a través de los medios de información y pues una concepción austriana de discurso geomónico y bueno se ha ido esta frase de Teresa de Lauretis que es cuando podemos mirarnos a nuestras mismas en el pasado a partir de nuestras tradiciones culturales que vamos a integrar una nueva realidad esto es un poco como el resumen de lo que os quería contar hoy aquí que no os voy a hablar como de tres casos que son el trabajo fin de máster que realicé con Sánchez Reiga aquí en la Rafa Zutense una propuesta de doctorado que estoy realizando ahora y una propuesta práctica que es un documental que estoy tratando de realizar sobre mi propia experiencia en la sexualidad como propuesta de los usos prácticos políticos de los medios y de la creación artística vale pues en torno a la radio realicé un trabajo con metodología cuantitativa que hacía por un lado análisis de el museo y por otro lado estudio de recepción en torno a cuatro programas de radios feministas que estaban elaborados en radios libres o radios comunitarias me interesaban estos programas porque no porque formaban parte de una realidad de movimientos sociales o sea se integraban dentro de estos movimientos pero hay muchos programas que son podcast también feministas pero como que en este caso quería me interesaba también ese trabajo de formar parte de una radio de formar parte de la sugestión de una radio de lo que significa que estas mujeres participan de un colectivo mixto se encarga de cuenta de una mesa de subido grande y tiene que hacerse cargo de asuntos técnicos también no solo de la creación de un podcast vale con vuestra cogí programas que creo que actualmente no existen en alguno de ellos uno era la red nosotras en el mundo de Radio Vallecas de Madrid laboratorio de igualdad de Radio Inglace también de Madrid la lección desequilibrado de Radio Contrabanda de Barcelona y en tu casa ni en la mía también de Radio Contrabanda de Baja la diferencia que había entre estos programas es que los que pertenecían a Radio Contrabanda son radios libres totalmente auto-gestionadas y los dos programas estaban en una función esto es importante porque también marcaba distintos tipos de feminismos y distintos objetivos en sus programas las radios libres los programas auto-gestionados tienen un objetivo de crear lazos entre colectivos afines de conseguir dotar con otras personas afines que se interesaban en los mismos temas que a ellos los otros dos programas con subvenciones tenían una intención más de discusión de que se diera a conocer un público más generalista que el movimiento de la gente vale pues como resultado me encontré con este paradigma que por un lado los programas que contaba con subvención tenían una intención de comunicabilidad efectivamente de cumplir más con esa función de los otros pero al mismo tiempo rompían menos con el mito de mujer que utilicé en comparativa con cómo se representaba la mujer o cómo aparecía la mujer en los medios reales en los programas en los programas de radio en los que aparezcan en los que las presentadoras sean mujeres o que sean dirigidos por la mujer y por otro lado y por otro lado en los programas con una naturaleza más de un feminismo con un origen más radical o más apuntivo así que presentaban realidades de mujeres bolleras y trans que estaban representadas por ejemplo era bastante importante el hecho de que aparecían voces agudas que significaban en masculino cuando normalmente en radio tenemos otra representación más que la voz siempre se ha relacionado las voces agudas con algo tranquilo con algo más ligero y las voces grabas es como una autoridad como por ejemplo aquí ha cambiado bastante vale una cosa que me está interesando ahora respecto al tema que voy a apuntar más adelante de cuando se ha relacionado con el cine es algo que no tuve en cuenta en este estudio pero que ahora al mirar atrás y prepararlo para con la ponencia lo revisé y es que creo que es importante hablar de a los programas de cambios dentro del feminismo o de otros movimientos sociales hablar de la ambivalencia como de esa puerta giratoria en la que hay elementos que se quedan un poco como la reivindicación que nos comentaban las partes de cuando no cambia el significante pero no cambia el significado como ese mito se va creando y se va reproduciendo aunque el aspecto es diferente y bueno siempre ocurre no es que nos tenemos que placerar por ello pero en la registración también ocurre que hay cosas que conseguimos cambiar cosas que se mantienen y cosas que sean ambivalentes que al sistema le sirven para usar de llave entre vale os aceptamos pero no cambiamos del todo ahí es donde está la ambivalencia pues en estos programas me llevo a estudiar en Chile y estudiar en el máximo la sexualidad y me quise acotar mejor en una realidad que no vi reflejada ni en la radio ni en otros temas que había estudiado antes ni en la sexualidad que era la etapa entre menopausia menopausia pues menopausia de las mujeres ahora mismo estoy en proceso de crear esta investigación me he fijado en trabajos de las personas que han realizado de la menopausia no hay mucho no hay casi nada en torno a la representación prácticamente nada en torno a la sexualidad y en la menopausia que está el trabajo de Diana Freysas y Gárbara Luque que gracias a ellas se rompe el mito de que de que las personas leídas socialmente como mujeres los pueblos leídos socialmente como mujeres en esta edad no tienen sexualidad o de caer de ser sexual o sobre todo por ejemplo es interesante que el 60% de las mujeres que fueron encostadas en este estudio reconocían haber tenido deseos lésbicos en los últimos años por ejemplo esto que suele ser como bastante tabú y bueno pues estudios de campos ahora mismo he escogido películas con una distribución media quiero decir que están realizadas con productoras alternativas no son mainstream no cuentan con grandes presupuestos pero sí que se distribuyen en salas y bueno lo curioso también porque no me ha gustado las películas porque no me ha gustado que se me ha gustado el tiempo pero sí que me parece destacable que lo que más se habla en términos de la sexualidad mujeres de más de 45 años en estas películas es de un tránsito de la identidad sexual o bien son personas que transitan de ser de identidad mujer a identidad hombre o de una identidad mujer a una identidad hombre o son personas que de repente salen de la normal y se presentaron entre sus familias y amigos con una pareja también mujer o yera y para terminar ya era presentaros esta propuesta que ahora mismo estoy trabajando en ella que es un poco más centrada en esto que en realidad voy a centralizar un documental en torno a bueno en torno a temas que se hablaron ayer ¿no? se hablaron que hablo del deseo del consentimiento y por el tema de las relaciones pues en mi trabajo voy a caminar a ello viendo todas estas ambivalencias que se daban tanto en los programas de radio como en el cine como intentado o sea como mi propuesta es analizar mis propias ambivalencias los bloqueos entre el cuerpo entre mi propio cuerpo mi propia sexualidad y utilizar el cine para trabajar trabajar mi propia persona enlazada con he buscado las respuestas en personas de mayores de 70 años a las que voy a entrevistar la sexualidad como estimación un poco para completar mi trabajo de estudio de cine ¿no? porque yo no puedo yo no tengo esa edad no puedo saber si realmente están bien representadas las mujeres no hayan de esa edad en el cine ¿no? entonces para poder combinar estos dos proyectos estoy realizando este trabajo de creación artística me da poco de vergüenza pero para cerrar quería ponernos unas fotografías que son como el principio de este trabajo que estoy realizando me da mucha mucha vergüenza pero el objetivo de esta apariencia también era como incitaros a todas y todes y todos a que uséis la radio y las fotos para representaros y creando los imaginarios y eso es elisa García Gracias. Gracias. Creo que una de las patitas que creo que puede ser complementaria desde la perspectiva que yo voy a intentar resumir, un poco de los múltiples que trato, de lo que le iba a hablar, que es cuando es el 75 aniversario de un mito superhéroico que mide sus raíces en el sufragismo y en el feminismo gafónico. Esta era un poco la idea en el principio, pero me ha ayudado a adaptar un poco precisamente también de discusión a las compañeras, así que tenemos muy poquito tiempo. Y aparte es porque tiene sentido que se haya puesto precisamente que es embajadora de la ONU. Digamos que es un personaje que nace en la década de los 40 y que muy poca gente sabe que sus raíces tienen muchísimo que ver con el feminismo sufragista y que sus creadores, además, siempre se da por eso que es muy normativo más con su creador, cuando en realidad la creación de este personaje, de este mito, tienen que ver también dos mujeres, Olivia Byerne y Elizabeth Seydig Holloway. Los tres vivían juntos en los años 30 y 40 y a posteriori cuando falleció Marston, tanto Olivia Byerne como Paul Sweet siguieron viviendo juntas. Es decir, digamos que todo viene de una idea de creación de un mito con unas intenciones muy claras. A fin de cuentas, estas tres personas estaban muy relacionadas. Olivia Byerne no por nada era hija de Ethel Byerne, que era hermana, la hermana de Margaret Sanger, que para los que, digamos, estáis más criticas en los inicios y demás, Sanger es conocida sobre todo por ser, son dos personas de las piedras en el control de natalidad en Estados Unidos. Con unas ideas, todo se ha dicho también, muy ligadas a la época. Entenderme entre guerras, antes de la segunda guerra mundial y demás, control de natalidad. En fin, ya sabéis un poco por dónde estoy yendo. Asimismo, el dibujante, que fue H.G. Peter, que estaba muy ligado también a todas las publicaciones subfragistas de la época, entre otras, su mentora fue Lou Rogers, una dibujante y periodista que estaba muy vinculada a todo ese tipo de pensamiento. Había una intervención muy clara y muy, desde luego, interesante y visibilizada. Y esto tiene que ver también porque había una historiadora, Jill Leport, que ha sacado un libro informativo desde sus investigaciones que precisamente trata de la historia oculta de Juan de Román López. También lo interesante es que al ser un cómic mainstream, cuando los cómics eran verdaderamente populares en Estados Unidos y no como ahora, podríamos decir, que es algo así como un producto, un producto, digamos, un producto normal que tiene la propia película. Por desgracia, para las que nos usan mucho el cómic. Pero a la vez también, quiero ser realista. Por eso decía que me parece curioso que la pata económica, la patita económica también se deja muchas veces fuera de todo el tema de la representación del estereotipo y de Marston, porque está completamente elevada. Esto lo quiero decir porque tanto Motto Marston, que fue el creador visible, para la historia hasta ahora, de Wonder Woman, así como por ejemplo Margaret Sanger, que también es la pionera de los que se está hablando del tema de la calidad, están muy vinculados, muy obsesionados, tenéis que entenderlo, la época de los 40, la prensa de Massas, y todo lo que tiene que ver con el publicitario emergiendo. Es decir, es interesantísimo que hayáis tratado con todos los temas, por ejemplo, del selfie, de la representación, de la autorepresentación, y hasta algún punto el sistema económico también nos centraliza a todas, a todos, en el sentido también de que, por así decirlo, todo ese sistema lo expresamos también. Tenemos que ser muy conscientes de ello para... Entonces, lo decía también porque se juzga de una manera también creo que bastante... superficial, por ejemplo, el hecho de que Wonder Woman esté vinculado a una institución como la ONU. Los que hemos leído el cómic desde hace mucho tiempo, sabemos que se ha jugado mucho con esa idea en la ficción. El hecho de que una super heroína nacida en una isla, solamente poblada por mujeres, amazonas, todo esto ha nacido además de un mito cool en los años 40, hay que entender también toda esta idea, y que desde luego estamos hablando de un significante muy interesante, pero que ha sido utilizado como buen significante, como buen mito, se le puede resignificar. Y ha tenido a lo largo de la historia, 75 años de historia, muchas internacionales, desde luego en los años 50, con todo lo que tuvo que hablar, después del cómic Scott y toda la cultura del estado del bienestar con el mito del ángel del hogar y demás, esto también desde luego afectó a Wonder Woman. Pero lo que es muy interesante es, por ejemplo, que Lloyd Steinem, en los 70, en el final del 60-70, con su revista Miss, fue precisamente a Wonder Woman a la que utilizó como cabecera con la que inauguró su revista feminista. Es interesante también, porque todo se ha dicho, Steinem tenía una idea también un poco de cuando había reedito los cómics de pequeña, estaba muy ligada, sobre todo a la idea más mítica, más del cómic, más del cómic litigenio, que la que por aquel entonces encarnaba, que tenía más que 20 o 70 años, como viene más que una idea un poquito más ligada al tema de los espías, pero de todo se ha dicho que también es una etapa muy interesante, y no con eso quiero decir que Steinem no hablaba desde la parte tan emocional de niña que había leído cuando Wonder Woman y se había sentido inspirada. Y aquí es cuando llevo ya a nuestra época también, porque precisamente es lo que podríamos llamar una corta ola del feminismo, y precisamente con la influencia de las redes sociales, y de una película, porque no ha habido película, ha habido series de televisión, pero no ha habido película, y con la nueva película, que se es en el año que viene, protagonizada por Barbaro, que también estuvo con Lila Karpet, invitada a esa sesión de la ONU, digamos que tiene un sentido, un sentido ambivalente, y en ese sentido es lo que para mí es muy interesante y por eso vuelvo cabeza al mercado, porque aquí hay unos potenciales y hay unos sentidos, desde luego, siempre que analizar, y no dejar sentido, y no dejar fuera. Lo que sí me gustaría subrayar es que desde luego, de esa nueva, de esa nueva, también, de los nuevos requerimientos, de las nuevas formas de requerimiento a través de las redes sociales de muchísimas lectoras, y esto es impresionante, es interesantísimo, y además estén dejando ver y estén también planteando que si quiere otro tipo, otro tipo o un amplio espectro de representaciones, simplemente decir que lo que me parece interesantísimo es que si se han logrado dar los últimos arcos argumentales o libros de Wonder Woman, que han sido guionizados y dibujados por mujeres, en este caso, Renai Deleaf, Jill Thompson y, bueno, Greg Burka, junto a Lion's Heart y Nicola Scott, digamos que esos tres hitos de este año en la ficción y en un personaje como Wonder Woman, desde luego, merecen la pena y, bueno, digamos que a mí me crean una cierta esperanza sobre las representaciones por mí. Bueno, vamos con muchísimo retraso, y entonces nos dicen las organizadoras que tenemos tiempo para dos preguntas, dos. Así que las dos personas levanten primero la mano, ahí a la izquierda una pregunta, para un congrafas, dime, para un día. Ah, no eres chica, perdona. Vale, vale, no me da igual, es que me habías parecido con la colectita, eres igual que un alumno mío de perfil, llevas el mismo pelo, y como estás muy lejos y soy muy mayor, pero no me da igual. Perdona, no puedo decir, ¿cómo me traigo en la policía? Elisa. Elisa, vale. Quería preguntar, ¿cómo se representa la sexualidad en Wonder Woman? Porque hay autores, recientemente, Greg Booker, que ha reconocido que en su versión del cómic, Wonder Woman es claramente bisexual, y que varía mucho según el autor, y hay niñetas muy explícitas, donde incluso otras amazonas hacen alusión a la bisexualidad o a la pansexualidad de Wonder Woman. Y quería preguntarte, ¿qué piensas tú de esto? Y también, ¿cómo se relaciona un poco con los fans o personas que ven las películas, o las series, o leen eventualmente algún cómic que interpretan Wonder Woman? Porque tengo la sensación de que ensayuna mucho la sexualidad de Wonder Woman, porque vive con una isla donde solo hay mujeres, y sin embargo nadie se pregunta, o nadie dice abiertamente, ¿con quién se relaciona Wonder Woman? ¿Con quién tiene sexo con Wonder Woman? Obviamente solo puede ser con mujeres, pero como que se anula su sexualidad, ¿y qué piensas de esto? Si os parece la otra pregunta de quién era, la formulamos las dos, así responden, y pasamos a la conferencia magistral de Raquel. ¿Quién quería hacer otra pregunta? Bueno, a raíz de la intervención sobre las protagonas de las revistas, cuando andabas que era paradójico con el hecho de que las mujeres se parecieran en poses eróticas, siendo revistas dirigidas a mujeres. Te quería preguntar si no habías pensado que esas revistas no están dirigidas a mujeres, sino a cómo los hombres quieren verlos en las mujeres, y por lo tanto, cómo debemos aprender a ser para seguir gustando a los hombres. No sé si me explico, creo que no hay ninguna paradoja, creo que es bastante consciente. Te contesto. ¿Qué época ya había realizado antes cuando el woman, y ya había insinuado, bueno, insinuado, era bastante claro si no tenías leer así, por ejemplo, que tenía una relación con Ion, con una de sus hermanas, vamos, una de sus hermanas amazonas. Entonces, el tema de la sexualidad humana en un woman es un poco, eso es lo que es muy interesante, que sea, por así decirlo, un personaje que recorre todo el siglo XX, y lo que llevamos de XX, la mitad del siglo XX y lo que llevamos de XXI, que es, dependiendo de la época, puedes detectar, por así decirlo, cuando hay una serie de permisos también dentro del mainstream para decir una serie de cosas, y que autores también y autoras han tenido una idea más de qué quieren subrayar y qué no. Entonces, en ese sentido, me parece que Ruca, por eso lo ha subrayado, ha dicho además, que es cuir. Entonces, pero es algo que creo que quienes llevamos leyendo a Juan de Guamán, no sé, que no lo sabíamos. O sea, básicamente, un poco por el hecho de una isla en la que han estado viviendo 3.000 años, solamente mujeres, pues, en fin, no sé, no hay que... Entonces, es interesante, pero por ejemplo, es curioso, que justamente ahora se está explicitando, porque el one shot que ha hecho Grant Morrison también, con Bucket, lo explica mucho más. Él considera que se ha inspirado en todo la Juan de Guamán, de más, todo y de más, e incluso hace un costorgía y demás, o sea, es una cosa un poco como muy subrayada, y explica un poco... Entonces, hay que entender también qué intención había en cada época, qué quería más, porque también él tenía una idea bastante interesante sobre el tema BDSM en los 40, quiero decir que no era BDSM, no los codificaba así ahora, tiene otro punto, porque él estaba muy obsesionado con el tema del control, y de los permisos y demás. Entonces, es interesante, sobre todo, por esa razón. Y a mí me parece, de todas maneras, que en ese sentido, por ejemplo, Ruka sí fue el que hizo justicia también con un personaje como Batwoman, que Batwoman fue creada directamente para, en los 50, despejar la duda de que Batman & Robin era en pareja. Entonces, recuperarla en el nuevo siglo XXI como lesbiana, a mí me parece que dice bastante de su intención. Tiene razón, o sea, no es paradójico. Ha mencionado a Laura Mulvey, mis compañeras, y han hablado de que, o sea, Laura Mulvey hablaba de que la mirada la habían construido los hombres, que lo como mirar el mundo. Entonces, al final, esas representaciones de mujeres, aunque sean dirigidas a mujeres, están hechas, es cierto, y representan el imaginario erótico masculino. Entonces, lo que estaría muy bien, no es que fuéramos un paso más allá y que fuéramos nosotras mismas quienes creáramos un nuevo universo simbólico en el que situarnos no como objetos, sino como sujetos. Muchas gracias a todas las ponentes y dejamos paso. Así es. Así es.